... Tras chocar en presunto estado de ebriedad fue detenida una priista que quiere ser diputada alumnos exhibieron a un profesor lo acusan de ser grosero con una alumna que tuvo COVID-19 No, gracias a Dios, por favor También se demoró ayer su abuelito Balacer en plena luz del día y fue en contra de un empresario Bienvenidos a El Caporal de este 22 de enero ¡Comenzamos! Seguramente no la vas a reconocer en esta fotografía que te comparto y quizás no te imaginas que ella quiere ser diputada Esta es una de esas historias que pues solemos ver en el Estado de México en esta ocasión ocurrió en Ecatepec Una mujer a bordo de un auto chocó contra la parte trasera de otro vehículo De hecho, te comparto la imagen en pantalla de este incidente Esto ocurrió en la avenida Insurgentes en el fraccionamiento de las Américas Insisto, esto en el municipio de Ecatepec en el Estado de México Bueno, policías llegaron al lugar Atendieron justo esta alerta y la mujer intentó darse a la fuga Aventó el auto a las uniformadas pero finalmente las agentes impidieron la ayuda Medios locales aseguran que pues la acusada soltó patadas a las agentes cabezazos rodillazos incluso le escupió en la cara a una de ellas En consecuencia fue detenida Pero las agentes se percataron que iba en aparente estado de ebriedad algo que tendrán que determinar las autoridades competentes pero es justo lo que advirtieron las agentes que hicieron esta detención y al revisar entonces el vehículo en donde ella se trasladaba encontraron latas de cerveza Estás viendo en pantalla justo imágenes del interior del vehículo Ahora bien ¿De quién se trata? Ella ha sido identificada como Bianca Candy de 33 años de edad Ella fue síndico del municipio de Catepec es militante del PRI precandidata a diputada local por el distrito 21 de Catepec Ella es hija de Norma Ponce Orozco precandidata también del PRI pero para la alcaldesa para alcaldesa del mismo municipio de Catepec De hecho es una fotografía de la precandidata la detenida justo por este incidente y yo pregunto a todo esto ¿Se imaginan qué hubiera ocurrido si este hecho hubiera viajemos un poquito al futuro y supongamos que el resultado electoral es el siguiente ¿Qué hubiera ocurrido si este acontecimiento hubiera sido con ella siendo diputada y con la mamá siendo alcaldesa? Bueno no olvides dejar tu comentario te leo esto que te voy a compartir a continuación es parte solamente un fragmento de lo que un profesor le dijo a su alumna quien se retrasó con la entrega de un trabajo para su clase por problemas estoy en calmo también Jimena y también me dio copito a usted aquí estoy también se demoró ayer su abuelito ahorita te voy a mostrar el video completo pero antes justo te pongo en contexto qué es lo que ha ocurrido se trata de una clase de fundamentos de mercadotecnia en la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM todo esto es lo que han compartido los mismos alumnos que asistieron en esta clase la alumna fue identificada como Jimena y el profesor como Raúl la estudiante aseguró que tuvo COVID y se ausentó dos días a clase lo cual derivó en que no entregó a tiempo un trabajo y es ahí en donde se desata precisamente la discusión en donde los alumnos acusan falta de sensibilidad por parte del profesor pero en su defensa el maestro dice pues aún y con la enfermedad ella debe de responder con sus tareas yo no soy la basílica de Guadalupe en donde van a hacer sus peticiones para que les hagan milagros no, no lo hago y hace 12 años o 14 años que trabajo en ciencias políticas y saben que soy estricto yo no puedo permitir que los alumnos se me suban al escritorio si el alumno no puede adiós sabes que ponme NP y ahí muere ya tomaré la materia después máximo ustedes que tienen múltiples oportunidades estoy enfermo también Jimena pero 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 sí también me dio COVID aquí estoy no gracias a Dios también se demoró ayer su abuelito también estuvo tres veces en inconsciencia prácticamente también le faltó el aire sí 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 bueno lástima sí también o sea es que no estoy buscando su lástima o sea es empático no no soy empatía o sea porque yo no vine a pedir yo no vine a pedir su lástima yo no vine a pedir aquí medicamentos yo no vine a pedir nada estoy tratando de aquí de recuperar mi semestre a pesar de todo Luna Luna ya pasó este caso se suma a otros que hemos visto de los cuales nos hemos enterado de profesores como el caso de la universidad autónoma de Nuevo León donde un profesor perdió el cargo por tratar así a un alumno con Asperger no estoy usando el convertidor de base estoy usando el modo normal de la Calco para hacer las operaciones cabrón te estoy diciendo que lo hagas en la libreta a mano pinche burro no te chifles hazlo 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 yo no les dije nada de calculadora les dije bien claro a mano y en la libreta no se chiflen la ingeniería no es para chiflados la ingeniería es para gente sensata tal vez el arte pueda servir para chiflados y ahí hay mucha competencia pues me dio 14 solo quería optimizar para ver cómo sería en tiempo en el examen en el examen no te voy a dejar sacar nada más que la pura libreta y el lápiz así es que no le pongas situaciones no inventes cosas que no van a hacer si le sigues te voy a reprobar desde antes por falta de capacidad intelectual Jesús si de hecho lo grabé en el video solo al necesario cállate wey ando échalo a andar no nos interesa tu rollo nada más que funcione quiero verlo por favor se suma también al caso del profesor de un bachillerato de Aragón que pues fue incluso separado del cargo porque aparentemente en este video se le escucha golpeando a su esposa no 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 Hola, jovenis. ¿Qué acaba de pasar, mamá? Bueno, hasta el momento en que estoy haciendo la transmisión, la facultad no se ha pronunciado sobre el caso del profesor y la alumna que tuvo COVID-19. Atención con lo que está pasando en la Ciudad de México. Atención con los recientes casos de alto impacto que hemos registrado en este canal que han ocurrido precisamente en la capital del país, como por ejemplo el ataque en contra del secretario de Seguridad Capitalina, Omar García Harfuch, y los recientes casos, esta no es una imagen de miatura, es de la transmisión de ayer en el caporal en vivo, los recientes acusaciones en contra de las presuntas ligas con la delincuencia organizada del secretario de Seguridad, también del caso de los niños asesinados, uno de ellos fue ocurrido en pleno centro de la Ciudad de México, o el caso del conductor que fue asesinado la semana pasada por una persona que estaba en silla de ruedas aparentando no poder caminar en plena luz del día, en plena vía pública, o el de la camioneta que se volcó hace un par de días y que iba cargada también de droga, y cuyo conductor huyó. Ahora ha ocurrido en la alcaldía Benito Juárez, antes de compartirte imágenes del caso, debo de destacar unas cifras que ha dado a conocer el Inegi ayer sobre la percepción de inseguridad en los ciudadanos. Es una encuesta que hace el Inegi para conocer qué opinan los ciudadanos sobre la seguridad en donde viven. En específico, en la Ciudad de México, colocan a la alcaldía Benito Juárez en el primer lugar como menor percepción de inseguridad. Debo de hacer una acotación. No es lo mismo como la alcaldía más segura, sino en donde los habitantes creen que están más seguros viviendo allí. Es una encuesta de percepción. La Benito Juárez fue colocada entonces con la menor percepción de inseguridad. De tal forma que, bueno, esto que traigo a colación ocurrió precisamente en esa alcaldía, en la Benito Juárez. En la colonia Nápoles fue asesinado el contador y presidente del Consejo Internacional de Empresarios de la Ciudad de México, Martín Rodríguez Sánchez, y su escolta, un policía bancario. Esto según los primeros reportes que se han dado al respecto. El empresario fue a un gimnasio, donde presuntamente retiró dinero, y dos hombres a bordo de una motocicleta se le acercaron y le dispararon. Una agresión directa, según es lo que se está investigando. En esta agresión, el escolta fue asesinado y también una mujer que iba pasando por la zona resultó herida. Han sido registrados alrededor de 24 casquillos justo en la vía pública, así como un arma de fuego en la banqueta. Además, derivado justo de esta agresión, el alcalde de la Benito Juárez, Santiago Taboada, asegura que ya estableció contacto con el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Garfuch, para precisamente investigar lo que ocurrió. Te comparto imagen de cómo quedó la camioneta tras la agresión. También fueron registrados un par de impactos de bala. Además, también ya ha sido dada a conocer una fotografía en donde presuntamente se aprecia a los agresores una imagen, lo estás viendo en pantalla. Las investigaciones continúan en lo ocurrido en la capital del país. No olvides suscribirte y como siempre, si te ha gustado este video, reventar el botón de like. Nos vemos al rato aquí en este canal 10 y media de la noche. Gracias. 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 Gracias.